Para dar continuidad a la obra de la revolución, más de 8.000 niños ingresaron a la organización de pioneros moncadistas de manos de madres, padres y familiares recibieron el atributo pioneril azul. Los nuevos pioneros alzaron sus voces para decir, seremos como el Che, que es forjar el espíritu en los mejores valores. El juramento de los moncadistas, siempre listos para emprender la ruta del hombre nuevo, no se hizo esperar. El seminternado Camilo Cienfuegos de la Ciudad Escolar, que lleva este nombre y creada por el Che, fue el escenario de la actividad central en Granma. Los que hoy se inician, dentro de tres años, continuarán en la organización José Martí y cambiara el color de la pañoleta por el rojo para continuar adelante, porque a ellos pertenece el futuro de la patria. Con este acto, quedó abierta la jornada Camilo Eiché. Teresa Armesto, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.